Estamos en su biblioteca virtual favorita El día de hoy vamos a ver ecuaciones de primer grado Profesor, ¿primer grado? ¿Estoy en sexto? ¿Qué ha pasado? ¿Estoy en quinto? No, 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 no Chicos, se llama de primer grado por un motivo que te lo explicaré ahorita, ¿ya? Ahora bien, primero vamos a conocer los ejemplitos, tú sabes, de calentamiento ¿Cuánto es 20 más 10? Profesor, muy fácil eso Hasta mi hermanito lo sabe, yo sabía que mi hermanito también lo sabe 20 más 10 sería así 20 más 10 Y seguramente estás pensando 30 Perfecto, a ver otro poquito más complicado, acércate, acércate 15 más 25, ¿cuánto será? Bueno, 15 más 25, eso será 40 Ahora, una pregunta, ¿estos problemas son de ida? También así debes saber que hay problemas de regreso O sea, ¿y acá? ¿Cómo regresas a este problema? O sea, problema de ida, problema de regreso Profesor, no entiendo Ya, mira, mira, mira Voy a hacerlo de regreso ahora Resulta que me han contado que un número más 10 me da 30 Me han contado que un número, no te voy a decir qué número es a No te voy a decir qué número es a Por si acaso tienes que darte cuenta solo Un número más 10 es 30 ¿Podrás saber cuál es ese número? Claro, algunos le ponen así, ¿no? Puntitos para que tú completes Entonces tú dices, un momento Yo creo que ahí debería ir un 20 A ver, 20 más 10 ¿Le da o no le da 30? Perfecto, ahí está Pero hay otros colegas que quieren complicar al 1 Y no le ponen puntitos Sino le ponen cuadradito Acércate, 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 acércate Mira, mira, mira cómo es Cuadradito más 5 es igual a 15 La pregunta es ¿Qué numerito pondrás en ese cuadradito? A ver Muchachos, creo que no es muy difícil, ¿no? Seguramente estás pensando en el número 1 No, 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 no No es el 1 Es el número 10 10 más 5 es 15 ¿Estamos? Pero algunos le ponen puntito Otros le ponen cuadradito Pero resulta que en ecuaciones La letra que más se utiliza Es la letra X ¿Estamos? Ya en otro video contaré la historia De por qué el X y por qué no otra letra Bien, la más usada O lo más usado es la letra X A ver, vamos a hacerlo con X ¿Cómo sería? Así, mira El mismo problemita Así X más 5 es igual a 15 Igualito En lugar de este X Es como si fuese la cajita ¿Cuánto voy a poner? Voy a poner 10 Perfecto Entonces digo X vale 10 Así de sencillo A ver, otro Supongamos que X más 4 es igual a 20 Supongamos En lugar de esta cajita ¿Cuánto voy a colocar? ¿Cuánto le falta para que sea 20? 16 Entonces digo X vale 16 Profesor ¿Y de otra manera no puede ser? Claro que sí Mira Supongamos que es X menos 3 Igual a 8 X menos 3 Igual a 8 ¿Cuánto pondrías ahora en esta cajita? ¿Qué número pondrías para que el restado 3 te dé 8? Claro Sería el 11 X es igual a 11 Profesor Este Y no habrá otra forma Porque de repente los números van a ser más grandes ¿No habrá alguna forma práctica? Por supuesto que sí la hay Y la ponemos aquí Mira Resulta que tienes X más 1 Igual a 4 Se dice de forma práctica Así Forma práctica Lo que le gusta al alumno 4 Si está con más Pasa La igualdad Pero con signo cambiado Sería Menos 1 ¿Y esto cuánto es? 3 A ver A ver Profesor Es interesante X más 5 Igual a 12 ¿Qué hago? Forma práctica Forma práctica Forma práctica Este más Pasa al otro lado Entonces ¿Cómo se diga? X igual A 12 Menos 5 X igual A 7 Bien Si hemos entendido este concepto Hemos logrado el objetivo Ahora no te olvides Cada concepto Tienes que repasarlo Dos veces Nos vemos hasta el siguiente video ¡Gracias!